Buenas noches amigas y amigos y aquí está lo que ustedes esperaban Así que a sacar pareja porque llegaron los conquistadores de Toledo Hola amigos, les habla el 8456 WMG Valtemaro Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a The Brother T-Play Si a que pareja muchachos, la fiesta ya se prendió Si a que pareja muchachos, la fiesta ya se prendió Y a esta linda parrala pongámosle motivación Y a esta linda parrala pongámosle motivación Agárrala como quieran, si tú no sabes bailar Agárrala como quieran, si tú no sabes bailar Porque este ritmo sabroso a todos hace gozar Porque este ritmo sabroso a todos hace gozar Y a todos tan muy alegres y se cae a su parejita Y a todos tan muy alegres y se cae a su parejita Para salir a bailar esta música bonita Para salir a bailar esta música bonita Mientras yo con mi guitarra canto merengue y rumbita Mientras yo con mi guitarra canto merengue y rumbita Y también de vez en cuando les canto una rancherita De esas que llegan al alma porque son despechaditas De esas que llegan al alma porque son despechaditas Oye, los José Zambrano, Rubino Arellano y Gustavo Raquel La parranda continúa ¡Ay, ay, ay! Esto ya se puso bueno, el ambiente se prendió Esto ya se puso bueno, el ambiente se prendió Y todos bailan alegres al ritmo de mi canción Y todos bailan alegres al ritmo de mi canción Las parrandas son sabrosas mientras yo le estoy cantando Las parrandas son sabrosas mientras yo le estoy cantando Todos están en la pista este merengue bailando Todos están en la pista este merengue bailando Y todos gritan en coro, ¡ay, qué bonito que suena! Y todos gritan en coro, ¡ay, qué bonito que suena! Es mi grupo preferido de Colombia y Venezuela Es mi grupo preferido de Colombia y Venezuela Y yo le sigo cantando hasta que amaneque el día Y yo le sigo cantando hasta que amaneque el día Tomando puertiento y ron y cervecita bien fría Pues con los conquistadores todas las fiestas son lindas Les pongo motivación, entusiasmo y alegría Les pongo motivación, entusiasmo y alegría Oiganos Carlitos Arcedo, así se parranean Y yo le sigo cantando hasta que amaneque el día Y yo le sigo cantando hasta que amaneque el día Tomando puertiento y ron y cervecita bien fría Pues con los conquistadores todas las fiestas son lindas Les pongo motivación, entusiasmo y alegría Les pongo motivación, entusiasmo y alegría Gracias, gracias mi gente, los quiero mucho, los llevo en el corazón